¡Helados! ¡Helados! En días muy calurosos, la señora Coneja vende helados. ¡Mami, papi! ¿Podemos comer helado? ¡Sí! ¡Claro que no! ¡Hurra! ¡Me traen uno también! ¡Cállate! ¿Gustan los helados? ¡Hola, mamá Cerdita, Peppa y George! ¡Hola, señora Coneja! Y bien, ¿qué es lo que quiere? ¡El clambredo de paca! ¡Con mucho gusto, Peppa! ¡Gracias! El mismo para mí y otro para papá Cerdito. Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Una dinocaca? ¡Ay, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas. Bueno, pues... ¡Ay, George, pues sí! ¡Yo tengo una dinocaca! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! George, debes comer caca antes de que se derrita. ¡Dinosaurio! ¡A George le gusta tanto su caca! ¡Pues a Oriol que no se la quiere comer! ¡Gracias, señora Coneja! ¡Disfuten el clima! ¡George, en serio! Creo que deberías comer tu caca antes de que se caiga. Y se derrame en el suelo. ¡Ay, no! ¡La caca del dinosaurio! ¡Pues a Oriol! ¡Puedes compartir el helado de papá! ¡No habrá problema! ¡No habrá problema! ¡Hace tanto que... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Estabas muy acalorado, papá. Y así te sentiste fresco. ¡Oh! ¡Ya vi! ¡Gracias, Peppa! ¡Ya vi! ¡Ah!